Y justamente hablando de tergiversaciones que realizan los medios de comunicación corporativos, hoy nos visita aquí en Los Datos Duros, Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública. Marx, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Bien, bonita tarde a todos, a todo tu auditorio. Saludos. Gracias, Marx, por recibirnos y por acceder a conversar contigo, porque te ha llovido precisamente candela de estos medios de comunicación que aquí en Los Datos Duros y en Regeneración hemos rebautizado como lo que son medios de comunicación corporativos y en esos medios de comunicación corporativos donde hay una élite todavía enquistada tomando pues las bridas de la opinión, de esa opinión a la que se le llama la opinión intelectual, pues te han acusado de ser un personaje polémico y dicen, han dicho de todo, pero una de las principales o de las últimas que te acusan es que cuando dictaste aquella conferencia de formación de docentes en la escuela normal aseguraste que leer por goce es un acto de consumo capitalista. Y yo te pregunto, Marx, ¿de dónde habrán sacado esa tontería? Porque yo leí con lupa la transcripción incluso de tu discurso, que por lo demás se celebró precisamente ahí en el Estado de México donde no van para nada estos personajes y no solo no encontré esa aseveración, sino que observé que estos medios de comunicación y toda esta gente que salió tergiversaron tus palabras. De entrada me llama la atención eso y otra es que incluso ni tu nombre se sabe en Marx porque te dicen Marx, yo vi por todas partes que te ponían Marx y no Marx. ¿Cuál es tu opinión y tu perspectiva sobre esta tergiversación que hacen, Marx, de arranque? Bueno, es un tema espinoso, ¿no? Porque lo que vemos ahí es el reflejo de una política que están llevando a cabo lo que llaman un golpe blando al gobierno federal para tratar de desanimar a la población y decirle que los programas, los proyectos que se están desarrollando no llevan ningún camino, que no van a ningún término y que de ahí que debe haber un cambio y que la población salga a las calles y se queje por la falta de resultados. Esto lo estamos viendo de manera sistemática. Un día toca en materiales educativos, otro día toca energía, después gobernación. Es decir, traen todo un calendario de ataques continuos. Y este, pues, era un ataque relativamente sencillo. O sea, estamos rodeados de una élite intelectual, cultural, que habían acaparado tanto los medios de comunicación, como los medios académicos, como los principales, digamos, que fondos de donde ellos sacaban recursos para financiar sus proyectos. Entonces, esta élite, pues, al tener el control de los medios de comunicación y hasta cierto punto un dominio de la retórica, de la lengua, pues, han utilizado su saber, digamos, para implementar esta campaña de odio. Aquí les mando un fuerte abrazo a los compañeros de la normal de San Felipe de Progreso, un municipio rural, una normal rural, que no solo estaban los profesores de la escuela normal de San Felipe, que escucharon toda la plática y que atendieron y que compartieron, y fue todo un diálogo donde llegamos a conclusiones de cuál era el papel del libro hoy, del fomento a la lectura dentro del ámbito magisterial. Y no solo estaban los compañeros del Estado de México, pensando en San Felipe del Progreso, que es un público acreditado, sino también estaban compañeros de Zacatecas, de Aguascalientes, de Durango, es decir, se transmitió en línea. Fue una campaña que estaban ahí reunidos compañeros de varios estados y de donde discutimos, y, pues, bueno, era un golpe relativamente sencillo, tocar mi nombre, después hacer burla de él, y de ahí tratar de desprestigiar una cuestión tan noble que ha implementado el Ejecutivo, como vamos a reformar los libros de texto, vamos a quitar esta manipulación que se ha hecho de la historia, de la educación, a través de los materiales educativos, vamos a dejar de lado esta educación individualista, este fomento a un programa internacional de tintes neoliberales donde el mercado se ajusta y se norma por sí mismo, donde el Estado lo único que tiene que hacer es mirar a la distancia y permitirle a las industrias poder desarrollarse sin que limite todas sus ambiciones. Ese miedo, esa propuesta genera mucho miedo en los medios de comunicación y en especial en los medios de producción que han acaparado ese discurso. Marx, nosotros aquí en Regeneración realizamos, pues, una serie de textos, entre otros que se publicaron, pues, está el de Edgar Lomelí Morales, que es escritor y analista político y conoce perfectamente, pues, el escenario editorial también y ahí él realizó una disección de este discurso también y apunta que lo que se está haciendo, pues, en la Secretaría de Educación Pública y en concreto en esta área que tú diriges, pues, es exactamente lo contrario de lo que se te está acusando. Y yo te pregunto, entonces, ¿estos personajes no están interesados, por ejemplo, en entrevistarte, en que tú des a conocer, por ejemplo, que la lectura como herramienta puede ser utilizada y debe ser utilizada para la transformación social? ¿Eso no les interesa? ¿No les interesa que tú des a conocer cómo se realiza, por ejemplo, el fomento a la lectura entre los docentes normalistas? ¿No les interesa que ustedes estén realizando estas campañas de niveles de comprensión lectora? ¿No te hablan para eso? ¿No te escriben para que tú lleves a cabo una entrevista sobre estos temas? ¿Les interesa otra cosa, Marx? Claro que sí. Lo que les interesa es el mercado. Ellos han lucrado a través de la literatura, a través de la lectura, a través del fomento a la misma lectura. Ellos lo han hecho, lo convierten en un producto. Y de ahí que para convertirlo necesitan una élite que lo sostenga. Es decir, el fomento a la lectura que ellos realizan y estas posturas que ellos tienen no es hablarle a la población en general. Levántense en contra del gobierno federal porque está en contra de la lectura. No, no, no. Es el miedo de que están promoviendo en realidad el gobierno federal a través de la implementación de bibliotecas, del cambio del libro de texto, una cultura crítica en donde la lectura tiene un valor en la formación del ciudadano. Y eso atenta hacia las élites que ellos han construido. Ellos lo que quisieran es seguir en estos pequeños comités, en estos club de Tobis, donde solo pocas personas pueden entrar, en donde ellos tienen los recursos del Estado, los manejan a su gusto y en donde la población lo único que debe hacer es verlos a la distancia y aplaudir los productos que ellos desarrollan. De ahí que no quieren un diálogo. Ahí está la normal de San Felipe del Progreso. Si aquello que se dijo estaba tan mal señalado, a la siguiente semana cualquiera de estos intelectuales que son de primer orden, según ellos mismos y según sus aplausos, hubiera tomado un autobús, ir a la normal en cuestión y decirles la realidad de lo que es el momento a la lectura. Pero ninguno lo quiso hacer. Ninguno quiso tocar esta oficina, acercarse a los múltiples foros que se han desarrollado después de la charla en San Felipe del Progreso. Aquí hago la invitación. La próxima semana estamos en Hidalgo, en Puebla y en Veracruz. Lunes Hidalgo, martes Puebla, miércoles Veracruz, hablando con más normalistas y en ninguno de estos casos han querido ir a discutir sobre lo que ellos entienden por momento a la lectura, porque lo que ellos han hecho es un negocio a través de la lectura. Lo que buscan es generar más recursos. Sí, perdón. Marx, aquí nos interesa en los datos duros que tú vengas y cuando tú gustes platique sobre esto con el público, porque el público no está enterado desafortunadamente de todos estos esfuerzos que se están realizando a favor de el fomento a la lectura, a favor de pues de que se conozcan estos materiales. Se dice que por ejemplo tú estás tratando de meter mano a los libros, que tú eres un hombre caprichoso y lo que yo he revisado, el material que he estado pues con una lupa puntillosamente checando, me da la impresión de absolutamente lo contrario y entonces eso nos lleva aquí en Regeneración MX pues a darnos cuenta de que no están informando con datos duros y que en realidad esto que tú estás planteando aquí, el interés de hacer negocio como ocurrió en la anterior administración para mencionarlo más cerca que tenían secuestrado a la Secretaría de Educación Pública e incluso pues la dirección de de publicaciones de texto gratuito estaba en manos de un grupo muy concreto y yo lo digo con todos sus letras de Héctor Aguilar Camín que tenía ese negocio ahí y entonces ya no extraña que los primeros críticos beligerantes sean precisamente el grupo Nexus Héctor Aguilar Camín y toda esta gente de modo que tú que destacarías de este trabajo que estás realizando Marx siguiendo con esos mismos datos duros coloco dos en la discusión primer dato duro 2019 uno pensaría que los grandes fondos el gran negocio se hacía en otras secretarías en energía en hacienda pero no en cultura en educación donde uno piensa bueno cómo se va a lucrar a través de la cultura o lucrar a través de la educación pero pensar un presupuesto reducido llevado casi al cero el caso de bibliotecas públicas un poco más de 10 millones de pesos que se tenían para en el 2019 presupuestados para la compra la adquisición de acervo bibliográfica para las más de 7 mil bibliotecas públicas para la compra de libros y este es dato duro este es dato duro de esos 10 millones de las gestiones anteriores se venían gastando la mayor parte de él o sea casi los 10 millones en dos revistas revista nexos y revista letras libres y ellos sabían del presupuesto de bibliotecas públicas sabían que año tras año se iba comprando menos libros para aquellas bibliotecas el colmo fue en ese año 2018 con esos 10 millones de pesos se compraron solo revistas y solo se logró adquirir 33 libros para todo el sistema bibliotecario del país no para cada biblioteca sino 33 libras para las 7 mil 464 primer dato duro de cómo habían este generado estos espacios para para beneficiar a sus círculos donde ellos se desarrollaban segundo dato duro en este golpe que han hecho a esta nueva gestión del libro de texto dicen hay una manipulación se está tratando de recuperar esta ideología comunista esta ideología socialista que recuerda más a la Rusia comunista a la España fascista cuando uno lo que tiene para el desarrollo o lo que vemos en lo que se hizo de estos nuevos libros de texto fue una convocatoria abierta donde se le pidió al magisterio a los bibliotecarios a los cronistas a toda persona que amara el libro de texto que tuviera un buen recuerdo de aquel y que dominara alguno de sus contenidos a que participara en su diseño llegaron miles de profesores miles de ilustradores con las ganas de participar en un libro hecho por todos para todos los niños que estaban registrados en la educación básica y así fue como armamos los libros de texto no con un capricho de una persona que llegara con ciertas lecturas y que señalara ahora se va a imponer esta manera de pensar como si sucedía en los libros de textos anteriores donde si veíamos una estereotipación del ciudadano fomentando lo que cada gobierno cada sexenio entendió por buen ciudadano lo que entendió por la historia que debía el estado promover lo que entendió que era el desarrollo sostenible de la economía ahí si hubo una manipulación en los sexenios anteriores de marcar en los libros de texto lo que el ciudadano debía aceptar en este caso no era un estado que estuviera imponiendo un nuevo libro de texto sino era un estado que habría la posibilidad a través de una convocatoria abierta de que participara el magisterio sin tener una afiliación política no se solicitaba solo la gente de Morena va a poder participar en el diseño de estos materiales si tenías una visión digamoslo en una cuestión ideológica conservadora podías participar en la convocatoria podías llevar la capacitación entrar al diálogo y proponer el material iba a ser evaluado con los mismos criterios con los mismos ojos que cualquier otro que fue entregado entonces ahí es donde vemos el doble discurso por un lado propuestas de fomento a la lectura que tan solo tenían se centraban en beneficiar a ciertos grupos intelectuales ciertos grupos de poder frente a y eso estaba bien frente a una propuesta abierta en este caso de diseñar materiales educativos dando la oportunidad al magisterio a los cronistas a los especialistas de participar eso está mal eso está mal ¿por qué? porque no tenemos la rectoría del estado porque no tenemos las riendas en nuestras manos para guiar la educación de este país por eso hay que quitar a una persona tan peligrosa como es el representante del ejecutivo nuestro presidente porque lo que está haciendo es empoderar a la gente les está abriendo los ojos les está enseñando lo que es su historia les está enseñando cómo deben comportarse con los otros cómo no se trata de crecer por crecer a costa de la naturaleza a costa del vecino sino que se debe de tener una visión humanista de la relación que tenemos entre todos como comunidad Interesante Marx este planteamiento que estás haciendo no lo habíamos escuchado porque precisamente estos medios de comunicación y esta grey intelectual pues no te abre las puertas para esto para dar una ya no digamos una postura sino informar qué es lo que se está realizando en favor del fomento a la lectura en favor de esta transformación que en efecto no se sospecharía que en el ámbito cultural hubieran existido estos contratos millonarios y que como tú estás apuntando y que viene avalado con reportajes con información con contratos que se han revelado que han fueron estas revistas nexos y letras libres que estaban ahí en las bibliotecas y que se les daban cantidades millonarias de dinero pero no te habíamos escuchado Max no había esta posibilidad y es muy importante insisto en que se dé a conocer que se te abran estos espacios porque no podemos permitir que la información o la información sesgada la información a modo la información que tiene el deseo de defender esos nichos de poder cultural económico político continúen siendo la medida y el rasero de lo que se comparte a la gente a la población es muy relevante yo quiero pedirte Marx que nos cuentes un poco de lo que en este preciso momento se está llevando en la dirección que encabezas cuáles son los programas si nos puedes decir brevemente más relevantes o más significativos de la propuesta que tienes también manejaré dos datos duros dos generar nuevos libros de texto una nueva familia de libros de texto para la educación básica entendida desde preescolar hasta secundaria ahora la meta que tenemos de aquí a inicios del próximo año es tener avanzados los libros de primaria baja lo que es primero segundo y tercero de primaria ya llevamos un proceso hicimos un par de ellos que fue español tercero y cuarto como productos que ya ahora los tienen los niños en todas las escuelas del país ya fueron distribuidos en tiempo y forma de los cuales se habló mucho se escribió mucho y al final ahora que están en las aulas no veo las mismas críticas no veo estos estos ataques tan duros que se tenían de esta ilusión de esta fantasía de lo que según ellos sería el libro de texto ahora que ya está en los docentes y que estamos yendo a platicar con ellos para tener la retroalimentación de esos materiales no han llegado esas críticas bueno eso es el primer gran programa que tenemos generar una nueva familia de libros de texto donde se ponga en cuestión todo esto que se había desarrollado en sexenios previos es decir esta visión de historia que los estados habían promovido en favor de ciertos momentos históricos que beneficiaban a una identidad de cierto ciudadano al cual estaban hablando cuestionar los estereotipos del ciudadano que se planteaban en esos libros de texto y por principalmente cuestionar la postura individualista de la educación es decir esta idea de libre mercado en donde el sujeto tiene el éxito a su alcance es tan solo que se empeñe en ello que se enfoque y que lo logre de ahí el vocabulario empresarial vinculado hacia la educación como competencias calidad desarrollo humano desarrollo integral que es algo que se debe cuestionar en lo que implica la nueva escuela mexicana eso por un primer lado ese es el gran proyecto de esta dirección tener una nueva familia de libros de texto de corte humanista como lo marca la nueva escuela mexicana como lo marca el artículo tercero segundo gran proyecto recuperar algo que ellos se habían encargado de desaparecer que es el contrapeso del libro de texto ellos asumieron que detrás de ese libro y todos lo sabemos hay un negocio anual de aproximadamente 3 mil millones de pesos ese negocio ya estaba acaparado y servía el instrumento del libro de texto para posicionar la idea de que tenía el estado del ciudadano entonces esa construcción ya se tenía bien aceitada que es ahora la que se está poniendo en discusión a través de los diálogos con el magisterio a lo largo del país pero frente a eso sabían que había algo muy peligroso algo que había construido desde tiempos precolombinos pero que lo recordamos claramente en épocas posrevolucionarias con los modelos de biblioteca de Vasconcelos y después de Torres Boder ese modelo de biblioteca que era el contrapeso del libro de texto porque en el libro de texto tienes una visión marcada por el estado las lecciones te van guiando hacia ciertos contenidos que el estado ha marcado como válidos para ese momento histórico en cambio la biblioteca es la libertad absoluta el usuario llega y ahí tiene un cúmulo de conocimientos y él sabrá o él toma la decisión por dónde ir y eso es peligroso entonces desde épocas de Vasconcelos Cárdenas recordaban aquí Ávila Camacho López Mateos se promulgó se empezó a desarrollar un sistema de bibliotecario que sirviera de contrapeso para crear una conciencia social en la ciudadanía y que nos llevara a un desarrollo sí sin duda económico pero centrado en la comunidad centrado en el desarrollo social centrado en los valores bueno esta biblioteca para finales del siglo XX prácticamente desaparece y ese es nuestro segundo gran proyecto recuperar las bibliotecas públicas las bibliotecas escolares de ahí que el fondo de cultura esté haciendo un trabajo extraordinario bajando los precios del libro nosotros viendo cómo adquirir acervo bibliográfico para poder mandarlo a todos los rincones del país empezando por los rincones más apartados para que tengan la posibilidad no sólo de tener un libro de texto con información general sino que tengan la posibilidad de ir a un espacio y de manera libre acercarse a la información eso es fundamental para tener los contrapesos y entonces sí generar una conciencia social gracias marx arriaga hay una información aquí plétora una información muy completa una información basta y yo te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado aquí para acompañarnos en los datos duros y para informar al público que nos ve y que nos escucha y te estaremos convocando por favor a que vengas aquí y platiques de esto que es tan relevante tan importante y que no se está visualizando yo no diría ni como debería sino simple y llanamente no se está visualizando estuve haciendo una búsqueda antes de hacer esta entrevista y no encontré más que descalificaciones diatribas dicterios y bueno una santa de tonterías de ahí para abajo y te agradezco profundamente el tiempo ya te estaremos buscando para que vengas y nos acompañes aquí y nos des aquí información de los trabajos que se están realizando un fuerte abrazo Marx saludos que tengas una excelente tarde exp Coro x no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!